Un joven de aproximadamente 23 años de edad fue asesinado presuntamente a balazos durante la madrugada de este miércoles en la colonia Guadalupe Xonacatepec. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta de la calle 14 de octubre entre la 24 de diciembre y 22 de noviembre, hecho que generó pánico entre los vecinos. En el lugar también se apreciaba el automóvil donde viajaba el ahora fallecido, quien supuestamente fue atacado al momento de descender de la unidad. Fue al filo de las 4 de la mañana cuando arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, acordonando el sitio y cubriendo el cadáver. Más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General de Puebla, quienes son los encargados de investigar este presunto homicidio. Tras los hechos, vecinos piden mayor vigilancia, reportando que la actividad delictiva en este punto ha repuntado. Asaltos, más que nada, apenas asaltaron a un compañero de trabajo. Ayer fue a presentar su incapacidad de que lo golpearon y todo. ¿Pedirían mayor seguridad? Claro, lógico, sí, más seguridad. Y pues sí, ahora sí que igual supuestamente vigilan. Muchas veces piensa uno que sale pero no sabe si va a regresar, pero sí es obvio que el país está viviendo con mucha violencia. Ese es el objetivo de la policía, ¿no? O sea, lo guardar la integridad de las personas, ¿no? Y sí, en realidad, a veces yo no veo mucho, este, muchas patrullas que estén vigilando la zona. Bueno, así, no, 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 hasta que estén los, 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 y ciencias cuando acude la policía, ¿no? Diversariamente. El cuerpo fue levantado más tarde para continuar con las indagatorias que permitan conocer el móvil de este probable asesinato. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.